Bueno, pues buen día a todos Yo soy Alejandro Chávez de Consultia y vamos a empezar con este tema de mapa de experiencia del cliente o como se conoce en inglés el Customer Journey Map ¿Sí? Bien Tengo lista una presentación para ustedes Esto se está grabando y posteriormente se los voy a compartir a todos los que ya se registraron por Eventbrite pues por ahí tengo sus correos para enviárselos después y los que no, en unos momentos les voy a compartir el correo para que me escriban por ahí y con gusto les mando el enlace, la liga donde va a estar este video para que puedan volver a verlo vamos a ver el concepto vamos a ver un ejemplo a lo largo de algunos minutos y después de eso pues vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas para que pregunten todo lo que quieran ustedes ¿Ok? Bien Bueno para los que nos están siguiendo por YouTube ya están viendo la presentación y para los que están acá por Microsoft Teams se los voy a compartir en este momento ok, ahí va vamos a esperar dos o tres segundos por ahí para que ya lo tengan todo muy bien bueno ahora, esto para qué sirve ¿no? esto de mapa de la experiencia del cliente todos vendemos algo vendemos productos o vendemos servicios para vender esos productos o servicios nuestros clientes los prospectos tienen que hacer una serie de pasos ¿si? acudir a algún lugar ver el producto comparar con otros comprarlo etcétera ¿no? bueno esta serie de pasos con el tiempo se nos olvida a nosotros que somos los fabricantes o los distribuidores y damos por hecho que bueno pues yo voy y me siento ahí en la tienda o ya puse mi tienda en internet y el cliente pues va va a caer solo ¿verdad? y este y en algunos casos esto no es así esta herramienta de la mapa de experiencia del cliente nos permite conocer los pasos reales que nuestros clientes realizan y en cada uno de esos pasos detectar si tienen algún problema ¿si? si todo va bien o si en algún paso algún trámite les causa problemas y ese problema puede ocasionar que no compren entonces vamos a platicarlo ok bien como les comentaba aquí en la diapositiva dice que el propósito es mapear o dibujar el camino que sigue el cliente desde que busca tu producto o tu servicio hasta que lo compra ok ya que lo mapeamos pues vamos a detectar los puntos de contacto clave que son esos puntos donde nuestros clientes pueden encontrar algún impedimento o alguna molestia que dificulte en la compra ok bien ahora por aquí tengo una notita abajo que dice que la herramienta se puede aplicar a la experiencia del cliente pero recordemos que también tenemos clientes internos eso es muy interesante porque un departamento es cliente de otro entonces no solo nos sirve para detectar esos problemitas que hay que mejorar en los pasos de compra de nuestro producto sino que también en el proceso digamos de fabricación o de elaboración ya sea del servicio o del producto también nuestros compañeros son clientes y también por ahí podríamos detectar oportunidades de mejora ok bien bueno el flujo es es este que estamos viendo son ocho pasos primero tenemos que definir el servicio que queremos mapear y por qué lo queremos mapear puede ser para conocer los pasos porque a lo mejor no los conocemos el segundo paso es reunir a un equipo de personas adecuado precisamente para que nos ayuden en esto del mapeo de la visualización esas personas pueden ser clientes podemos invitarlas por ahí un cafecito unas galletas una comida algunos clientes para que nos ayuden a mapear el servicio o si nuestro personal es experto y se sabe todos los pasos bueno pues podemos reunirnos ya sea de manera virtual o física para mapear el servicio el tercer paso pues ya que tenemos al personal ya sea los clientes o los expertos internos de la empresa pues entonces vamos a identificar cuáles son las fases en un momento más en la siguiente diapositiva vamos a ver el formato que se usa bien entonces vamos a ver esas fases ya que tenemos identificadas las fases pues ahora vamos a identificar las actividades ok por ejemplo el ejemplo que les tengo listo es la compra de libros en Amazon si yo tengo por ahí venta de libros voy a usar ese ejemplo y por ejemplo tú podrías pensar que la venta comienza cuando buscan un libro y en muchos casos es cierto pero en otros casos comienza antes comienza cuando una persona nunca ha comprado nada por ejemplo en Amazon y primero necesita registrarse si entonces empieza desde antes ya que tenemos las fases y tenemos las actividades vamos a identificar en esos puntos de contacto qué es lo que pasa qué sucede en cada una de esas actividades y de ahí el siguiente paso es identificar cómo se siente el cliente si se siente a gusto contento normal o si se siente decepcionado se siente mal porque hubo un problema este punto es muy importante y de ahí se genera el siguiente paso que es identificar la causa de esos sentimientos si el sentimiento fue positivo ah pues qué bueno es bueno hay que saber por qué pero si fue negativo entonces hay que poner más atención y saber por qué tuvo una mala impresión una mala experiencia en el proceso de compra porque esa mala experiencia tal vez ocasionó que no compre ok bien y por último pues ya que identificamos las causas pues buscamos una solución para mejorar el proceso y que así una vez con el proceso de compra mejorado los siguientes clientes o los mismos clientes en otra ocasión ya no se encuentren con esos problemas y sea más fácil que compren nuestro servicio o nuestro producto ok bien este es el formato que vamos a usar lo vamos a ir construyendo poco a poco pero este es el formato aunque como les digo después les voy a compartir este video a los que se registraron o a los que me envíen un correo pues también si alguien quiere en este momento ir por un lápiz y pluma vamos a ir desarrollando el formato pero es como este que vemos aquí si acá arriba ponemos el nombre del proceso o del servicio que queremos mapear en objetivo el objetivo puede ser tan sencillo como conocer por ejemplo ahorita voy a escribir aunque esto lo voy a desarrollar en los siguientes pasos ¿no? pero el proceso puede ser en mi caso el que les voy a platicar es venta de libros en Amazon ¿no? bien por acá en objetivo sería algo así como conocer los problemas en la compra de libros ¿sí? yo quiero conocer los problemas porque conociendo los problemas puedo ver qué tengo que hacer para facilitarlo y que entonces la gente sí pueda comprar libros bien esto de la derecha bueno por acá ponen su logo ¿verdad? o podría estar a la izquierda esto de equipo es porque si estamos en un proceso de mejora continua en la empresa o estamos en un taller de innovación en un taller de mejora normalmente por mesas nos organizamos por equipos entonces aquí pueden poner este no sé ¿no? el equipo tigres o el equipo jaguar o el equipo águila etcétera como el nombre que se que se ponga ¿no? ok y acá abajo es lo que vamos a desarrollar primero lo de la izquierda lo que está un poquito más oscuro eso sí lo pueden poner de una vez si tienen por ahí lápiz y papel o pluma el primer renglón pues ahí vamos a ver las fases ahí lo estoy moviendo sin querer las fases después las acciones hacia abajo después vamos a ver el lugar o donde ocurre esto luego las emociones o los sentimientos puede ser aquí donde dice emoción emociones o sentimientos depende que haga más conexión contigo después vamos a tener una gráfica esta parte de la gráfica como ven tiene más amplitud hacia arriba está más alto porque aquí es como si tuviéramos tres renglones entonces lo necesitamos más alto en un momento vamos a ver por qué y después tenemos el renglón para identificar las causas y por último soluciones ¿no? estas caritas son opcionales pero nos van a servir de mucho es para los sentimientos para ver si la emoción fue buena normal o mala ¿ok? bien bueno vamos a continuar ok ejemplo dice aquí como les decía me voy a enfocar en la compra de libros ahora si se fijan dice compra de libros no dice venta de libros ¿por qué? porque si decimos venta lo ves desde tu punto de vista ¿no? del que fabrica del que vende pero se trata de verlo desde el punto de vista del que nos compra porque eres el que tiene la experiencia ¿no? de qué sucede ok entonces una vez que ya definimos el proceso ahí está ¿no? es el mismo formato anterior pero construyéndolo por partes entonces en la hoja sería poner proceso o servicio dos puntos y aquí dice el mapa de compra de libros digitales en Amazon aquí ya viene más puntual ¿no? en Amazon los compradores los clientes pueden comprar libros digitales o libros en papel pero aquí me voy a enfocar directamente a los libros digitales vamos a suponer que porque las ventas digitales están un poquito abajo y yo quiero subirlas ¿ok? y el objetivo pues es detectar los puntos clave y problemas al comprar ¿ok? acá el equipo pues es el equipo águila seguimos ¿sí? aunque por cierto voy pasito a pasito pero si alguien por ahí de repente tiene una duda la puede externar ya sea activando su micrófono o en YouTube escribiendo ahí por el chat bien ¿cuáles son las fases? pues como les decía platicando con los clientes o en una lluvia de ideas o en una reunión con la gente con los vendedores podemos detectar que las fases son estas en mi caso está el registro la búsqueda la comparación y la compra aclarando cuando una persona ya tiene experiencia comprando libros en Amazon la historia comienza en el segundo punto la búsqueda ¿sí? se mete a buscar después compara y si le agrada procede a la compra pero si una persona los nuevos ¿no? o las personas mayores que nunca han comprado ah pues entonces el proceso comienza con el registro y entonces crece el proceso bien aquí tenemos avanzando en nuestro formato y en el renglón de fases pues detectamos que la primer fase es el registro si es útil para ustedes hasta lo pueden numerar el registro después la búsqueda tercero la comparación y por último la compra ¿no? bien si están haciendo esto en una hoja perfecto también después lo pueden hacer en un pintarrón en un pizarrón de corcho etcétera ¿ok? bien entonces ahí está el primer paso ya en el formato ya identificamos las fases y las ponemos en orden secuencial de izquierda a derecha perfecto una vez que tenemos las fases ahora vamos a determinar qué es lo que sucede en cada fase ¿ok? voy a pasar a la siguiente diapositiva y en esta diapositiva aquí dice por ejemplo que en el registro el comprador o el prospecto todavía tiene que entrar al portal de Amazon y registrarse como cliente ¿ok? bien así muy breve claro puede ser tan extenso como tú lo necesites ¿ok? a entrar como asistente en modo de solo escuchar bien y yo quizás poder hacer que hacer después en la fase de búsqueda ahí lo que sucede es que el cliente entra al portal de Amazon y teclea el título ¿no? esto sería algo como lo siguiente déjenme ver si lo tengo aquí rápidamente para mostrarlo en el caso del registro digo para hacerlo más más visual ¿no? para saber de qué estamos hablando que capaz de que alguien nunca se ha metido en Amazon ok aquí me metí a Amazon Estados Unidos Amazon.com pero en Amazon México España pues es es muy similar ¿no? aquí dice hola fírmate ¿no? si nunca han entrado ah pues el primer paso en el registro sería dar clic aquí me va a pedir mi nombre un correo una contraseña como cualquier red social y ya me quedo registrado ¿no? sale entonces esa sería la parte del registro para la parte de la búsqueda aquí dice que la acción o la actividad es entrar al portal y teclear el título del autor claro ahí está muy breve en la realidad y esto se puede acompañar pues con dibujos ¿no? con videos en la realidad yo por ejemplo cuando entro me voy a la categoría libros aquí en inglés es books y ahí ya tecleo algún título o algún autor ¿no? por ejemplo voy a poner mi nombre y relacionado con la categoría de libros pues ya salen ahí los libros ¿no? entonces esta sería la parte de la búsqueda ok ya encontró el libro la tercera la tercera fase de comparación puede ser que busquen algunos libros similares ¿verdad? algunos entran directo porque ya saben que están buscando pero algunos no algunos tienen que comparar y eso de comparar pues es tan fácil como por ejemplo voy a duplicar esta esta pestaña y aquí podrían buscar a otro autor o a otro libro y ver por ejemplo cuánto cuesta el otro libro cuánto cuesta el mío este qué descripción tiene cuántas estrellitas tiene de calificación etcétera ¿no? esa sería la parte de la comparación y la última la última actividad es en la fase de compra dar clic en el botón de compra que sería vamos a suponer que este libro alguien le da clic revisa los detalles ve cuánto cuesta en digital en papel pero el ejemplo es sobre los digitales y aquí le dice compra entonces da clic y listo si ya has comprado pues automáticamente se carga en tu tarjeta y te dice felicidades te llega un correo con el enlace y el libro ya es tuyo si es la primera vez que compras en ese momento te va a preguntar cuál es el medio de compra y vas a dar de alta tu tarjeta de crédito de débito etcétera bueno entonces ya que tenemos estas actividades nuestro formato crece así debajo de las fases le ponemos actividad o actividades y aquí está lo que les comenté en el registro le pongo abrir el navegador y registrarse como cliente y aquí donde dice punto de contacto que también podría ser el lugar dice dónde sucede esto dónde sucede esta actividad en amazon.com en el botón de registro lo estoy presentando muy breve tú en tu formato a lo mejor más grande después en un pizarrón en una cartulina puedes hacerlo mucho más extenso en la siguiente fase en búsqueda dice entrar al portal y teclear el título del libro o el nombre del autor dónde sucede esto también en amazon.com pero con el botón de búsqueda ok después en la fase de comparación dice realiza otras búsquedas similares para comparar dónde en amazon.com y también con el botón de búsqueda y por último en la fase de compra dice revise el libro en pantalla y da clic en el botón de compra dónde pasa esto en amazon.com con el botón de compra ok aquí podríamos si tuviéramos algo físico o más tiempo recortar tal vez los pedacitos de pantalla y los podríamos poner aquí abajo para que fuera todavía más más visual si estuviéramos en un taller de persona a persona tendríamos esto pegado en la pared tendríamos una cartulina un cartón grande y podríamos hacer esto con pequeños post-its y poner ahí la imagen de las de las pantallas ok bueno los siguientes pasos son detectar el sentimiento y la causa por ejemplo en el registro investigando por acá y esto es real de hecho yo lo hice con mi gente el registro la sensación es malo ahora no es malo para todos pero con que lo sea para un pequeño grupo de tus prospectos pues puede ser que ese prospecto imagínate es la primera fase la primera actividad si desde ahí tiene una mala impresión ya no me va a comprar ya no va a llegar a la fase 2 y por qué tiene una una un sentimiento malo ah dice porque las personas personas de la tercera edad o sea personas de bueno 60 años o más aunque también algunos de 50 les sucede lo mismo desconfían de la compra online si no quieren pagar en internet prefieren ir a un lugar físico y que les entreguen un libro o las personas también grandes no encuentran el botón de de registrarse voy a regresar a esta pantalla para mostrarles lo que les digo aquí está la pantalla de amazon si este le voy a dar un poquito para atrás cuando tú entras a amazon lo primero que ves bueno aquí ya se puso lento pero en la parte de arriba lo que te llama la atención es el botón de búsqueda este espacio si es un espacio muy grande y además como el fondo es negro y el botón es amarillo pues como que te invita no te jala a mira teclea lo que estás buscando dale clic y lo vas a encontrar entonces la búsqueda es muy fácil pero no hay ningún botón que diga regístrate que diga si eres nuevo dale clic acá si entonces los que somos más informáticos pues le buscamos no y a ver dónde dice hello ha de ser aquí pero las personas mayores que casi no usan o no usaban internet esperan ver algo más más intuitivo esperan ver un botón no de aquí regístrate y no no existe ok en el futuro si alguien de amazon está viendo este video pues hay que lo tome como tip bien entonces por eso la expresión es mala para la gente mayor no encuentran el botón rápido de registrarse no se registran y ya no compran nada no o le piden a su hijo a su sobrino que mejor se los compren y por eso la sensación es mala en la búsqueda la sensación es buena si como vimos pues hay un espacio muy obvio donde podemos teclear y buscar la parte de la comparación la sensación es normal si bueno si ya sabes si ya buscaste pues es lo mismo no buscas en la misma hoja o creas otra pestaña como hice hace un momento y listo pero no es así que digas ah wow no es algo que tú esperas es algo normal y por último en la compra también algunas personas no todas tuvieron una mala sensación entonces si se fijan yo tengo problemas al principio y tengo problemas al final o sea tenemos que solucionar esto y por qué la sensación es mala al final en la compra no si ya lo vio ya lo comparó ah porque los compradores nuevos no leen las instrucciones si la gente nunca lee entonces le dan clic al botón de compra y este no no ven el mensajito que dice mira tu correo no y en tu correo te va a llegar el enlace entonces le dan clic lo compran cierran la ventana y luego ven que no pasa nada y dicen bueno a qué hora se va a abrir mi libro y resulta que para que tú leas un libro que ya un digital un libro digital necesitas tener una aplicación y si no la instalaste previamente pues no vas a poder ver el libro y te vas a frustrar y entonces tienes que desconectarte a soporte técnico o preguntarle a alguien que ya sepa entonces por eso la sensación es mala ¿no? ok bueno ya que encontramos esas sensaciones y sus causas que aquí está muy rápido ¿no? pero en la vida real a lo mejor esto te lleva 20 minutos este una media hora cuando mucho de comentarlo y llegar a las causas reales pero ya que lo tenemos nos vamos a la parte de poner las emociones aquí aquí es donde vamos a usar las caritas bueno puedes ponerle con palabras si no te quieres entretener en las caritas podrías poner bueno normal o malo ¿no? pero si te gustan las caritas o tienes unos post-its pues de aquí los puedes jalar para acá y se ve mejor y acá abajo ponemos la causa del por qué y tú podrías oye pero nos estamos brincando la gráfica de emociones ah la gráfica viene a continuación y sí de momento no la brincamos ¿ok? bien ya que pusimos las caritas o los post-its o si no te quieres entretener eso pues nada más escribes aquí la emoción en el registro como les decía fue mala en la búsqueda fue buena en la comparación fue normal y en la compra también tenemos sensaciones sentimientos malos ¿no? de que hubo problemas y acá abajo en la causa pues escribimos eso ¿no? ¿por qué fue mala? ah porque las personas de la tercera edad desconfían de la compra en línea y porque las personas maduras no encuentran el botón de registro ¿ok? aquí cuando es buena hasta lo puedes omitir ¿sí? pero bueno lo puse ¿por qué es buena? porque la búsqueda es sencilla ¿ok? y acá ¿por qué es normal? el uso es sencillo depende de la habilidad del usuario ¿y por qué fue mala? porque los clientes no leen las instrucciones ni revisan sus correos a veces ¿no? este piensan que les va a aparecer una pantalla dale click aquí y abre tu libro que sería bueno ¿no? pero eso no depende de mí depende de Amazon ok ya que tenemos las caritas y que tenemos las causas nosotros sabemos que tenemos problemas al principio en registro y tenemos problemas al final pero vamos a hacerlo más evidente ok para hacer la gráfica de emociones en la fila de gráfica vas a colocar un círculo en cada uno de los cuadritos y este ese círculo va a estar arriba si la emoción fue buena va a estar en medio si la emoción fue normal y va a estar abajo si fue mala mira me voy a brincar aquí para que lo veas aquí está la gráfica de emociones y primero si son post-it si estás con cosas que se puedan pegar y quitar pueden ser hasta cuadritos no tiene que ser redondo primero los ponemos en el centro ahí está ahí está ahí está pero como aquí el registro la sensación fue mala en lugar de dejarlo en el centro lo vamos a bajar ok acá donde la sensación o la emoción fue buena lo vamos a subir si la emoción fue normal lo vamos a dejar ahí en medio ok y entonces esto se va a ver de la siguiente forma ahí está ¿sí? entonces emoción mala a bolita para abajo emoción buena círculo hasta arriba emoción normal lo dejamos como estaba y emoción mala aquí también hacia abajo si lo estás haciendo con un lápiz o con una pluma ah bueno pues directo puedes poner el circulito ya sabes si es arriba bueno en medio normal abajo mala ¿no? ok ya que tenemos estos circulitos que pueden ser cuadritos rombos lo que tú quieras ya que los tenemos los vamos a unir con líneas unidos con líneas se ven así y entonces lo que tenemos es como si fuera una gráfica de líneas al unirlos es más obvio para cualquier persona que los puntos que están abajo es donde tenemos problemas y es donde debemos mejorar los que están arriba perfecto ¿no? ahí estamos bien lo que está normal también de momento lo puedes dejar si depende de ti mejorarlo un poquito ok tómalo pero como prioridad dos la prioridad uno es lo que está abajo ¿no? en lo que está mal la emoción el sentimiento la experiencia del cliente ok bueno pues ya que tenemos esta gráfica reunimos otra vez al equipo y entonces buscamos las soluciones ¿qué podemos hacer para que estos estas emociones malas se conviertan por lo menos en normales ¿sí? porque convertirse en normales es menos problema para los compradores y entonces se elevan las ventas para nosotros ¿ok? bueno pues listo y para esto ahora también para las soluciones podemos juntar hacer una lluvia de ideas con un equipo hay muchas técnicas para reunirnos ¿no? como los seis sombreros para pensar lluvia de ideas etcétera vamos a proponer soluciones al líder al que está organizando todo esto para que sean evaluadas valoradas y después vemos cuáles son factibles y cuáles no son factibles ¿ok? y de ahí podríamos llegar a el siguiente punto ¿ok? después de una discusión y descartar las ideas malas quedarnos con las buenas y ver cuál es la mejor en base a costo-beneficio cuál me cuesta menos y soluciona el problema podemos llegar a esto aquí dice solución agregamos la línea de solución y para mejorar esa sensación en el registro se puede hacer una campaña de confianza para que sepan que Amazon no te va a robar tu dinero y se pueden hacer videos tutoriales que se van a enviar de manera masiva a todos nuestros clientes y prospectos de nuestra base de datos entonces ese video tiene dos fines por un lado decir sabes que no vas a perder tu dinero no te va a robar Amazon este inclusive decirles que tienen tres días de garantía después de la compra inclusive hasta en cosas digitales y que si no te gustó lo puedes regresar y te van a regresar tu dinero y no lo vas a perder y por otro lado se va a hacer un video tutorial de mira estos son los pasos que tienes que hacer para registrarte ¿no? y en esos pasos sería ah mira vas a entrar a Amazon claro despacito pero vas a entrar a Amazon vas a dar clic aquí este clic en este botón y entonces hacemos que una persona se registre lo grabamos y esa sería la solución y en el otro punto por acá también la solución es un video tutorial pero en ese video tutorial es ah bueno mira ya que lo vas a comprar vas a dar clic en el botón y después del botón te sale un mensaje que hay que leer que te dice que en tu correo electrónico te va a llegar un aviso con la liga y antes de que veas tú tu archivo digital me voy a cambiar acá para explicarlo visualmente les diríamos mira tienes que buscar una aplicación que se llama Kindle por ejemplo para PC aquí es creo que sí ok dice podemos buscarlo como Kindle por PC para Windows o Kindle por Mac para Mac y también hay para Android para iPhone etc entonces esta aplicación que no te cuesta la tienes que descargar con este botón aquí para Windows acá para Mac y ver cómo se descarga cómo se instala y listo ¿no? y también mencionar que hay algo por ejemplo que se llama Kindle Cloud Reader para leer los libros en la nube desde cualquier dispositivo esta es otra opción sí claro hay que entrar con tu usuario y tu contraseña y ya que entras ya puedes leer tu libro sin descargarlo aquí nunca lo descargas pero lo puedes leer en tu celular en tu laptop en tu tablet en la tablet de tu amigo ¿sí? etc mientras que acá sí se instala en tu computadora y sí descargas una copia de tu libro para tenerla disponible y entonces cuando no tengas internet no tienes problema aquí porque descargaste la copia de tu libro ¿ok? bueno entonces pues esa sería ahora sí la solución ¿sí? ya llegamos hasta aquí lo logramos y ya tenemos el mapa regresándonos al mapa entonces ¿qué hicimos? si se fijan en pocos minutos pudimos hacer el mapa de compra ¿cuáles son las fases? registro búsqueda compra comparación y compra escribimos la actividad escribimos dónde se realiza o en qué pantalla en este caso ¿sí? documentamos cuál es la sensación de los clientes este las causas acá abajo de por qué se sintieron así de manera gráfica identificamos los puntos que están mal de manera más obvia y los que están bien y por último encontramos una solución lo que sigue pues es tomar estas dos soluciones estas dos propuestas y hacerlas realidad como los dos son de video podría ser un mismo equipo o podrían ser equipos diferentes dependiendo del tamaño de su empresa y después distribuirlos hacerlos llegar a todos nuestros clientes contactos ponerlos en la página web ¿no? de que mira si nunca has comprado da clic aquí si ya compraste da clic acá y listo ¿sí? ok pues listo entonces como ven pues sí es este mismo formato que ustedes pueden este crear en una hoja de papel en un pintarrón etcétera ya vimos cómo funciona es muy sencillo pero es muy útil ¿sí? sobre todo cuando hay discusiones internas que si sí que si no que el cliente que yo creo es ¿sabes qué? vamos a mapearlo vamos a ver este customer journey map o esta experiencia del cliente de manera visual y ahí nos queda claro qué está pasando y por qué ¿ok? bien pues así de fácil es usar esto ¿no? y antes de que se me olvide ahorita pasamos a la parte de preguntas y respuestas antes de que se me olvide porque luego se me olvida la publicidad y luego me regañan este este video se los vamos a compartir se está grabando por ahí también en YouTube a todas las personas que se registraron si tú no te registraste y te llegó mi correo de último momento acá está acá está mi correo ¿sí? yo soy Alejandro Chávez mi correo es achaves arroba consultea.mx como se está grabando pues también queda el correo en el video pero ahí está por si lo quieres anotar y mandarme un correo ahorita o al rato y decirme oye Alejandro pásame el video con gusto se los paso y si alguien necesitara una plantilla para hacer esto más amable ahorita nos 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 hay una plantilla que estamos por liberar que es en Excel que por ejemplo son los mismos pasos es el mismo formato lo puedes hacer manual ¿no? a lo mejor no necesitas esta plantilla pero por ejemplo algunas monerías o cosas interesantes de esta plantilla es que si aquí ponemos que sabes que la experiencia fue mala ah ok ah mira pues aquí se mueve la grafiquita ¿no? entonces está así como muy tiene algunas ventajas ¿no? rápido y tiene por ahí algunas fórmulas que te facilitan algunas cosas ahora si me regreso acá al mapa que construimos y adelante ¿tienen alguna pregunta o comentario? si pueden activar su micrófono los que están en Teams y los que están por YouTube pueden escribir en el chat buen día Alejandro Víctor Jiménez adelante Víctor dos preguntas la primera es ¿hay alguna metodología detrás para delimitar cada una de las fases? y la segunda es ¿hasta cuántas fases es recomendable mapear? pues mira no es bueno ok este no hay un un número límite así como de que no hagas más de 10 pero si te pones a pensar yo diría que si un proceso de compra tiene más de 6 o 7 pasos pues a lo mejor el proceso en sí mismo está complicado ¿no? a lo mejor son muchos pasos y eso podría ser a lo mejor hasta parte del problema y tendríamos que ver si se puede simplificar en menos aquí como ven claro mi ejemplo fue muy sencillo ¿no? aquí nada más tengo 4 fases y si las personas ya tienen experiencia se convierten nada más en 3 ¿si? la de registro la omito pero la quise incluir porque si no no me hubiera enterado de este problema entonces yo te diría que si son entre 3 y 6 7 pues estaría a lo mejor más o menos bien ¿no? o entre 3 y 6 estaría perfecto pero si son más de 6 si son si te enteras que tienes 10 fases ah caray pues habrá que ver cómo se simplifica ¿no? ese proceso de compra internamente tú puedes tener muchos procesos pero desde el punto de vista del que compra la cosa debe ser tan sencilla como algo parecido a esto ¿no? de que yo busco o llamo pregunto encuentro comparo aclaro dudas y compro o no compro ¿si? yo creo que a todos nos gustaría algo extra no sé si si te contesté las dos preguntas si si te lo preguntaba básicamente porque trabajo para un e-commerce trabajo para Rivalia y nosotros vemos el proceso de compra punta a punta desde el registro hasta la entrega en las manos de parte de un 3PL o de un cambio de mensajería y me encantaría hacer este mapa y viéndolo así yo veo 7 u 8 pasos porque incluiría también el contacto de servicio a cliente con opciones y todos los paypoints que podrían en algún momento mermar la experiencia del cliente si ah pues adelante si como en tu caso incluye hasta la entrega digamos en las manos del cliente si podría ser un poquito más amplio nada más hay que validar si es amplio porque abarca la parte digamos de compra normal o digital más la logística y la entrega y de todas maneras ver si se puede simplificar entonces pues si si te va a servir ahora ojo este si yo si yo hiciera por ejemplo yo me fui aquí por venta de libros digitales si me voy por venta de libros en papel a lo mejor podría ser un poquito diferente porque ahí también le incluiría como tú dices la entrega ¿no? a la persona entonces sería una parte más de este la entrega después de la compra porque ojo la entrega no el envío ¿por qué? porque lo estamos viendo de parte del cliente ¿no? claro bien ¿alguien más? ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿no? ok mientras se anima alguien más por cierto en el mismo correo de A Chaves y todo el sábado tenemos otro webinar gratis ese es diferente es para ver para aprender alguna característica de Excel que es el manejo de fórmulas entonces antes de que se me olvide también se los menciono ahí tenemos muchos más suscritos entonces si alguien quiere por ahí ver el manejo de fórmulas y referencias también me pueden mandar un correo y con gusto les mando la liga ahora sí volviendo al tema este no sé alguien tiene alguna duda un comentario alguien ya lo utilizó para que nos comparta o no lo conocía y les parece novedoso Zayda tiene manita levantada adelante Zayda hola Alejandro te saludo desde Colombia somos una institución educativa y cuando hemos tratado de medir algunas etapas en el proceso de contacto de clientes nos damos cuenta que uno de los grandes retos es poder segmentar la información de tal manera que sea fácil de trabajar con ella filtrarla por ejemplo y organizarla pero entonces si es muy puntual no nos da unos elementos para poder tomar medidas en detalle no sé si me explico o sea si es uno solo bueno si la emoción del cliente es buena normal mala ok me queda muy fácil hacer mediciones hacer filtros y posiblemente búsquedas o estadísticas en una base de datos pero no me ayuda hacer un seguimiento en mediato ángulo de medir esto es lo que me está ayudando si veo que tiene la información más en detalle de la causa pero entonces cuando ya tengo que hacer una medición pues tengo que como al uno a uno entonces en mi caso una de las dificultades que encontraba es como poder trabajar con las dos formas de registrar la información de tal manera que sí sea práctica pero que tampoco sea pues muy general entonces no sé si de pronto tienes alguna recomendación o alguna práctica que podamos empezar a investigar al respecto si mira si tienes si tienes dos formatos por ejemplo si estás usando o estás pensando en usar esto del mapa de experiencia está perfecto si aparte tú tienes otro formato con el que mides algún proceso tuyo por ahí lo puedes complementar por ejemplo si aquí en PowerPoint tú dices oye yo necesito más detalle aquí está muy fácil porque aquí yo puedo poner digamos yo podría tener en otra diapositiva el otro formato con la otra información y a lo mejor hasta en el punto o en la carita por ejemplo le podría dar botón derecho este ah creo que lo tengo protegido pero tiene la opción de vínculo y entonces yo podría hacer que al darle click aquí me mandara al otro formato y en el otro formato viera más información adicional efectivamente esto que estamos viendo aquí es un resumen que si nos da cierto nivel de detalle o si tú necesitas el espacio por decir algo de la causa o el espacio de la solución ahí donde quedó la solución creo que me fui muy si lo necesitas más amplio pues lo puedes poner más amplio y si lo quieres complementar con otra herramienta pues totalmente si lo puedes hacer si no sé si me expliqué o si haya una duda todavía vale gracias si 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 me ayudas pero de pronto el ya el siguiente paso sería como poder ver esto ya en comparación con una base de datos de más clientes porque estamos viendo el cliente en particular entonces bueno si tal vez debo usar el otro formato para complementarlo pero si me queda claro muchas gracias si ahora yo para sacar este ejemplo porque este es un ejemplo real este me llegó información claro no fueron tantos creo que dijiste que tú eres una escuela no a lo mejor tienes no sé 100 200 500 mil alumnos pero yo para llegar a esta conclusión este me entrevisté con 10 personas o sea no estoy viendo lo que me dijo una persona estoy viendo lo que me dijeron 10 no de esos 10 yo detecté que 5 eran personas digamos mayores de 50 años 5 eran personas menores las que son menores pues no tuvieron ningún problema ni para registrarse ni para la compra pero las personas que tienen bueno esa es experiencia acá de México a lo mejor allá es diferente que tienen 50 años o más hubo una persona que me dijo oye yo quiero comprar un libro tuyo pero no supe ni cómo ni por dónde entrar ni cómo registrarme y dos personas me dijeron oye yo compré tu libro y no me ha llegado y yo le dije cómo que no te ha llegado le digo fue en papel me dijeron no fue en internet me dijeron y no me ha llegado y les dije ya revisaste tu correo y me dijeron ah tengo que revisarlo entonces ahí fue donde me di cuenta que dije oh oh tengo un problema entonces de hecho estamos trabajando en esos videos para repartirlos en tu caso cuando son cientos o miles de alumnos lo que puedes hacer es clasificar o tipificar a lo mejor si tienes esos 100 y para eso primero vas a hacer una encuesta como de satisfacción o de indagar algo y de esa encuesta a lo mejor vas a detectar dos o tres tipos de clientes y dices ah mira estos dos o tres tipos engloban todos y de esos dos o tres tipos lo que te dijeron ya tomas este mapa del cliente lo usas y ya te da el resultado que refleja todo ese universo o mundo que tienes de clientes si ok Víctor muchas gracias gracias Víctor adelante gracias Alejandro entonces pasado en esta la línea de las entrevistas cuánto o qué herramienta utilizas para saber si la muestra de entrevistas que vas a realizar de verdad va a ser representativa para ver una una fotografía clara de una base de clientes de dos millones que es aproximadamente la que nosotros tenemos ok bien mira la respuesta este exacta no te la tengo pero si te voy a decir dónde la puedes buscar este mira la gente que y lo digo con todo respeto porque acá también sucede cuando tiene mucha gente cuando tiene que hacer eso y no sabe nada de estadística lo más fácil es encuesta al 10% y el 10% de manera aleatoria y con eso ya tomas decisiones ok si puedes hacerlo tienes el tiempo y tienes los recursos adelante pero si tú buscas en internet definir tamaño de una muestra te van a salir ahí este fórmulas sencillas no son complicadas que te van a ayudar a determinarlo por ejemplo hay encuestas digo algún día yo tomé un curso de estadística y otro de 6 sigma y otras cosas y si quieres hacerla significativa recuerdo que hay ocasiones ya cuando llegas a como dices miles o millones donde con el 3.5% o menos de manera aleatoria tú tienes una confiabilidad del 99% ¿no? y te digo buscando por ahí en Google cómo definir el tamaño de la muestra vas a llegar o en YouTube y vas a encontrar la solución ahorita en menos de media hora ¿no? ahora si ese tamaño que te arroja todavía es enorme ah bueno pues lo único que te queda es este de hecho hay herramientas por ahí donde te dicen sabes que puedes tomar una muestra mucho menor nada más que tu nivel de confianza va en lugar del 99% a lo mejor va a ser del 75% o algo así ¿no? pero en los mismos videos lo vas a encontrar y con eso vas a llegar a la conclusión de que con poquitas encuestas se puede se puede llegar a representar a toda la población de manera sencilla ¿no? sin quebrarte la cabeza y decir ay tengo un millón y tengo que entrevistar a 100 mil no, no, no de hecho por ejemplo de un millón yo creo que tranquilamente pero búscalo en Google como te dije tranquilamente con a lo mejor 350 o 500 encuestas de manera aleatoria podrías tener una representación general ¿no? de acuerdo muchísimas gracias y ahora una más referente a la encuesta cuando la armas tienes un límite de preguntas y si las preguntas van enfocadas a estos límites que ya marcaste como fases del proceso de la experiencia bien bueno cuando haces tú una encuesta pues no tienes límites de preguntas ¿no? las herramientas las herramientas que más usa la gente son los formularios de Microsoft o los formularios de Google para hacer encuestas digitales entonces tú ahí los haces no tienes límite ahora hay un tipo de pregunta tanto en Microsoft como en Google un tipo de pregunta que se llama este pregunta Likert L-I-K-E-R-T Likert esas preguntas Likert son preguntas que en la misma pregunta es como si pudieras hacer 5 o 10 o más preguntas entonces chécate los tipos de preguntas Likert porque te van a ahorrar mucho tiempo y a lo mejor con un cuestionario de 10 preguntas o menos usando ese tipo de preguntas obtienes todo lo que quieres y fue un cuestionario muy chiquito muy cortito y muy útil de acuerdo muchas gracias de nada si alguien alguien más estoy revisando a ver preguntas acá por por YouTube nada los de YouTube ahí hay 5 personas si tienen una pregunta adelante y por acá pues parece que ya nadie ok bueno este si ahorita sale de último momento alguien con gusto me quedo por ahí platicando pero los demás pues bueno les agradezco que se hayan conectado este acabamos a tiempo todavía faltan 6 minutos para las 11 acá a tiempo de México me da gusto que se hayan conectado también allá desde Colombia normalmente en estas pláticas siempre se conecta alguien de Colombia y alguien de Argentina además de la gente de México entonces que bueno que están por aquí y bueno pues este quédense al pendiente porque vamos a seguir viendo más cosas así como este formato es útil para ver la experiencia del cliente en otros webinars que ya están calendarizados vamos a ver por ejemplo el balance score card para ver el tablero de indicadores vamos a ver el canvas de negocios este vamos a ver la herramienta de 9box para evaluar el desempeño de personal etcétera ok bueno pues les agradezco que hayan estado por aquí si yo soy gracias gracias a ustedes les pongo aquí otra vez mi correo y en unos como en una hora más estará listo el video ahí en youtube en el canal de consulta que tengan buen día y pues vámonos a seguir trabajando hasta luego gracias igualmente